Ese mañana llega el presidente, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, ¿cómo estás? Efectivamente, es en cumplimiento a un acuerdo que él mismo asumió en septiembre, que fue la segunda reunión que tuvimos con él. Se cumple el día de mañana, 10 de diciembre, no, la tercera reunión vendría a ser ya. ¿Dónde se van a reunir, aquí en Hermosillo o en Cajeme? No, en Hermosillo va a ser en el mismo espacio de la vez anterior, en el Santorían, que está ubicado en la carretera hacia el aeropuerto, ¿no? Bueno, la reunión va a ser a la una, bueno, se está citando a las 12, se calcula que iniciará alrededor de la una de la tarde. A la una de la tarde, ¿reunión privada? Pues reunión privada como fue anteriormente, así es. ¿Qué es lo que van a ver, Julio? Bueno, recuerda, y ustedes han dado un puntual seguimiento al tema, ¿no? Las reuniones previas, recuerda que el presidente ha acudido, bueno, yo soy en Hermosillo, ha venido a Hermosillo a anunciar apoyos, por decirlo de alguna manera, ya es el término que encuentro, que den certeza vitalicia, por ejemplo, en la atención de los niños y niñas lesionadas, apoyos también vitalicios a las madres en el aspecto monetario, aquellas que no pueden trabajar o que de alguna manera tuvieron que, o sufrieron una incapacidad permanente para ello, ¿no? Por la afectación que, pues, que se derivó de la, de la tragedia de la guardia. A veces, yo, creemos nosotros, tenemos casi la certeza, dice Alberto, que va a venir a anunciar que, que se crea un nuevo decreto, un nuevo decreto presidencial que le dé la certeza, que sea, digamos, la herramienta jurídica que defina ya todo esto, este tema de los apoyos o los acuerdos que se han dado anteriormente, ¿no? ¿Qué serían, por ejemplo, qué tipo de acuerdos, si se puede, si se puede adelantar? Sí, claro, te decía, este, esto, se incluyeron a todos los niños, a los mal llamados expuestos, se incluyeron como niños lesionados. Ellos antes tenían muy limitada la atención porque no estaban considerados como lesionados. El presidente decidió, terminó que se consideraran como lesionados. Entonces, reciben toda la, toda la clase de atención, todo el mismo tipo de atención y apoyos que los niños que ya previamente, pues, se conocían como lesionados, ¿no? Y la atención médica vitalicia a las familias en general, tanto dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando sea necesario, como la atención mucho robada, que fue tema de discusión, porque se dejó de dar durante varios meses. Esto, lo que hemos sabido es que, internamente, dentro del IMSS, pues, estas decisiones rebasan lo que establecía el primer decreto, que fue el que emitió Felipe Calderón en el mismo 2009 o 2010, ¿no? ¿Los padres están contentos con el trato que les ha dado el nuevo gobierno? Que ha sido muy diferente a los anteriores, Julio. Bueno, yo no puedo hablar de estar contento, ¿no? Te lo tengo que decir. Creo yo que por fin se están atendiendo. Por eso fue la pregunta. Sí, exacto. Bueno, son temas importantes y creo que por fin hay un presidente. Presidente, voy a recalcar la palabra presidente porque no puedo hablar de todo su equipo. Un presidente sensible que le está dando la atención debida al tema, porque no solamente esto que te habla de la atención médica, está el tema de reabrir el caso de la guardería, a veces en el ámbito penal, las responsabilidades penales, que ya sabemos la homologación de la ley 5 de junio donde he participado en estos últimos meses y ha habido bastante avance en ese sentido. Entonces, sí veo un presidente interesado. El problema está, y ya se planteará mañana, si gustas, tomamos otra llamada. El problema está en sus colaboradores, especialmente en Alejandro Encinas. ¿Por qué? Bueno, también te lo he comentado en reuniones, digo, perdón, en entrevistas previas, hay un tema que tiene que ver con la reparación integral del daño y para la gente que no se escucha es importante recalcar que no se trata de dinero. Reparación integral del daño son diversas medidas que le compete a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que de alguna manera depende o atiende instrucciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos que lleva Alejandro Encinas y es donde hay una revictimización, hay un litigio que te digo, pues podría ampliarse, pero yo creo que requeriríamos más tiempo, pero definitivamente es donde se está fallando. Bien, pues ya mañana te volvemos a entrevistar para ver cómo fue el evento, el miércoles. Muy bien, ¿te parece? Sí, bueno, rapidito te comento, hoy hay una previa, si gustas, hablamos en la mañana, hoy hay una previa, una avanzada, viene, funcionará el gobierno federal, seguramente Alejandro Encinas y Zorro Obleo estarán en la reunión que llevaremos a cabo en el Fiesta Americana a las una de la tarde también. Perfecto, ah, bueno, pues le damos seguimiento con mucho gusto. Gracias, estimado. Con todo gusto, a tus órdenes. Buenos días. Mañana hay un evento importante, la Barra Sonorense de Abogados va a tener a los diputados en el desayuno que hace cada martes, a los coordinadores y representantes de las bancadas ahí, a del PAN, de Movimiento Ciudadano, de Morena, del PRI, del PT Encuentro Social para hablar sobre esta iniciativa que propone la permanencia vitalicia de los jueces que generó muchísimo ruido la semana pasada. Entonces, yo creo que sí es muy, pero muy importante que estemos al pendiente de lo que ocurra porque sí, pues de ahí va a salir mucha materia en torno a la iniciativa constitucional que viene. Ya nos vamos, que pasen excelente mañana. Les recuerdo.